¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual? Las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual o el contacto que suele ser vaginal, oral o anal. Pero a veces se puede transmitir a través de otros contactos físicos íntimos. En esto pueden ser algunas como herpes. El VIH se transmite por contacto de piel a piel. Se transmite también por el uso de inyecciones o jeringas utilizadas para drogarse en algunos jóvenes u adolescentes. ¿Cómo prevenir las enfermedades de transmisión sexual? La única manera 100% garantizada de evitar la propagación de la transmisión sexual es el contacto sexual, ya sea sexo vaginal, anal o oral, con otro contacto de piel a piel, persona a persona. Si tienes sexo, practica el sexo seguro. Reduce las probabilidades de contagio. El uso adecuado de preservativos te ayudará a mantener una vida saludable y a prevenir las enfermedades de transmisión sexual, así como la extenencia cuando no tienes la edad suficiente para poder evitar este tipo de enfermedades sexuales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!